La Sociedad Aguas del Tucumán realiza una millonaria obra en la zona sur de la capital tucumana que beneficiará a 30.000 usuarios. Bien, esta es una renovación de un colector de 315, es el diámetro de la cañería, es en la avenida Democracia, en una longitud de 780 metros, prácticamente 800 metros. Esta renovación implica poder recolectar todo este sector que abarca entre avenida Democracia, Jujuy, 9 de Julio, avenida Roca, un poco más allá, sobre la vía. Toda esa zona descarga sobre este colector, así que se está hablando de más de 30.000 personas beneficiadas, que es un colector que nos venía haciendo muchos problemas, el mal funcionamiento que tenía. Así que la renovación nos implica mejorar muchísimo el servicio en tema de servicio de saneamiento. Es una obra grande, en su totalidad va a implicar más de 20 millones invertidos en esta zona, así que bueno, muy contento de que el gobierno provincial ha podido dar estos fondos para poder hacer esta obra. Por otro lado, el gobernador hablaba de que está llegando nuevo equipamiento para que la SATA adquiere y mejore el comercio. Sí, una de las cosas que se fue comprando como parte de la necesidad de poder sostener el servicio de reparar todos los reclamos que se van dando, fue adquirir nuevos equipamientos en vehículos, son camiones, camiones chicos, grupos de electrógenos y herramientas de mano. No.